La sesión de hoy estuvo marcada por ser la que menos asistencia tuvo. Parece que muchos de los delegados que ayer asistieron a la fiesta en Gotham no encontraron las fuerzas para levantarse de la cama esta mañana. Así, el día comenzó tal como terminó el de ayer, debatiendo acerca de la resolución presentada por India, Kenia, Francia y México. Después de un pequeño tiempo de intercambio de ideas y posturas, las presidentas concedieron un debate no moderado para acabar de aclarar estas e ir estableciendo las enmiendas. Tras este descanso, distintos países fueron presentando sus propuestas para modificar la resolución. Alemania salió a defender la suya frente a Arabia Saudí y Cuba hizo lo mismo contra la delegación germana. La primera de las doce enmiendas fue aprobada, mientras que la segunda no contó con los votos suficientes. Turquía también propuso una enmienda que fue aprobada. Después, se procedió a la votación de la resolución, la cual salió aprobada. Algunos de sus puntos principales eran la mejora de estructuras educativas y sanitarias, la concienciación sobre enfermedades de transmisión sexual, los conflictos armados o la cooperación con ONGs. Por último, se procedió a la entrega de premios en el comité y la selectura de gossips. Tras un emotivo discurso de las doce presidentas, se puso fin a la última sesión del Comité de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el URJC MUN. Gracias. 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 Gracias.